El presidente estatal del Partido Revolucionario Democrático, Noé de la Rosa Escalante, acompañado del delegado nacional del organismo, Isaías Villas González, anunció en conferencia de prensa la intención del partido de formalizar, en cuanto los tiempos lo permitan, una alianza con el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional. El delegado del PRD confirmó lo dicho y aseguró que la alianza no es ideológica, sino que responde a las necesidades del país. Esta alianza responde a una situación que vive el país de muertes por un manejo irresponsable en el caso de la pandemia del COVID, que hoy inclusive está repuntando en todo el territorio nacional. Es una alianza que quiere dar respuesta a la mala y errática política económica que no ha atendido sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas que generan el 70% de los empleos de las y de los mexicanos. Comentó también que el presidente, como otros políticos, no tienen el derecho moral de señalar esta alianza, pues se ha sabido de acercamientos entre Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el PES, además del PT. Comentó que en las mañaneras se dicen mentiras acerca del estado del país, mientras en temas de corrupción se le da carpeta cerrada a los amigos y señalamientos a la oposición. Al uso de la voz, Noé de la Rosa añadió que la alianza busca más allá de los colores impulsar un cuadro de personas capacitadas para gobernar. Por primera vez, el PRD está intentando construir con nuestras fuerzas políticas una alianza no la tradicional, donde van mis cuartes del partido, mis compadres, mis amigos a participar y si no van ellos, pues me bajo de la alianza. Aquí la alianza es con los mejores cuadros, hombres, mujeres y jóvenes. No importa que no sean de nuestro partido, lo importante es que lo que nos garantice el triunfo, que sea gente probada, que ya haya dado resultados en sus diferentes responsabilidades, que sea gente que esté probada. Esa es la gente que vamos a impulsar en una alianza. El 27 de noviembre se formalizaron las estructuras internas de mujeres y jóvenes del partido. Cabe mencionar que las alianzas deben registrarse ante el Instituto Estatal Electoral entre el 1 de diciembre del 2020 y el 18 de marzo del 2021. Con imágenes de Rosy Díaz para CPS Noticias, Héctor Romero.